Hola amigos, tía de Hora H para empezar a hablar ya de uno de los coches más importantes de Renault para 2022 también uno de los coches más relevantes para la industria española porque se va a hacer aquí concretamente la planta de Palencia así que vamos a poner en valor ese Made in Spain y coche también importantísimo por el segmento al que viene a llegar que es el segmento de los submedios, hablamos del Renault Austral a partir de hoy como os digo todos los medios especializados vamos a empezar a bombardear con información de este nuevo coche porque se desvela precisamente hoy es un coche que deberíamos haber visto, tocado, no conducido porque no es el momento todavía faltan meses para ello, también faltan meses para conocer precios y definición de gama pero como os digo es un coche que deberíamos haber ido a la presentación pero por causas ajenas a nuestra voluntad no hemos podido así que Teresa que era la persona de la redacción que iba a haber asistido te deseo una pronta recuperación y ahora sí entramos de lleno a ver qué es, dónde llega, qué innovaciones tiene el nuevo Renault Astral coche marcado como os digo dentro del segmento sub C sustituto del Renault Callar un coche que no ha tenido un éxito arrollador en nuestro mercado pero que tampoco ha funcionado nada mal y que tampoco iba nada mal por cierto y coche en el que se fusionan todas las innovaciones de la marca y del grupo en un coche que yo creo en un sub que va a ser muy muy prometedor tenemos diseño nuevo, conectividad nueva, calidades nuevas en parte todo ello derivado del Renault Megane Tech eléctrico te dejo aquí la tarjetita porque te hemos hablado ya largo y tenido este coche y en el que vamos también a ver cómo Renault ha adaptado toda la parte mecánica de Nissan Qashqai porque su chasis, su estructura, la arquitectura deriva del Nissan Qashqai y también parte de los motores de gasolina pero con nuevas estrategias como vamos a ver y cómo Renault también se ha sacado de la manga un nuevo sistema IBI de autorrecargable de lo más prometedor así que vamos a entrar de lleno con la parte que a mí particularmente más me gusta que son los motores aquí vamos a encontrar en el nuevo Renault Austral tres sistemas diferentes de motores otras tecnologías diferentes de motores una de ellas con innovaciones como os digo muy 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 interesantes ya me avanzaba cuando estuve la presentación de Renault Megane Tech me avanzaba un ingeniero que habían alcanzado con el nuevo motor térmico que utilizan los E-Tech Hybrid un rendimiento de un 41% que son valores que alcanzan poquitas marcas entre ellas Toyota en sus sistemas híbridos hiper especialista en la materia así que ahora sí que no nos vamos a echar las manos a la cabeza porque cuando hablábamos de E-Tech híbrido autorrecargable o enchufable en Captur, Megane tradicional y Clio pues nos encontrábamos con un motor 1.6 de aquella vieja escuela con poquita tecnología muy robusto pero con no mucho rendimiento y aquí ahora mismo nos encontramos con una de las grandes evoluciones ese motor en el Renault Lastral da un giro y se convierte en 1.2 un 1.2 de tres cilindros de nuevo desarrollo con un rendimiento que os digo prometedor cerrando ese triángulo de motores que tiene el sistema E-Tech Hybrid que entramos ahora un poquito en profundidad a verlos motor de 1.2 litros como os digo tres cilindros turbo compresor sobrealimentado por tanto 130 caballos de rendimiento base y 205 newton metro de par como sabéis la tecnología E-Tech de la marca inspirada a la Fórmula 1 dicen ellos fundamentalmente por la ausencia de embrague y por el cambio que utilizan esa estrategia de funcionamiento utiliza además del motor térmico dos motores eléctricos el más potente de ellos que es el que hace funcionar o mueve al motor en modo eléctrico cuando circula alta velocidad también ha ganado rendimiento ahora estamos hablando de 50 kilovatios y 205 newton metros de par con lo cual va a ser un coche más poderoso también en eléctrico y más poderoso funcionando de forma híbrida es un sistema híbrido que a mí en realidad me gusta muchísimo porque tiene un poquito de todo como os digo es escalable porque podrá ser y seguro que lo será también el Renault Lastral híbrido enchufable aquí de momento en el lanzamiento no lo es es como sabéis si puede circular en modo híbrido puede funcionar en modo eléctrico ahora la batería también es un poquito mayor tiene 1,7 kilovatios hora de capacidad también puede funcionar de manera como si fuera un eléctrico de autonomía extendida de manera muy puntual es una característica que tiene este sistema de propulsión desconocida por muchos pero cuando te mueves con existen con este sistema baja velocidad 20 15 20 kilómetros por hora y no tienes batería capacidad de batería para alimentar el motor eléctrico lo que hace el sistema es que pone a trabajar el motor de gasolina de manera estacionaria le transmite la energía al primer motor eléctrico al pequeñito al que hace que el que este coche y es los coches que utilizan esta tecnología puedan arrancar siempre en modo total totalmente eléctrico y ese es el realmente el generador que le proporciona la electricidad al motor potente para que el renault austral pueda circular en modo 100% eléctrico como os digo hay novedades en la caja de cambio también renault dice que sustituye la de seis marchas pongo la mano en el fuego no eran seis sino cuatro si el renault me dice yo pondré una anotación a la descripción y lo corregiré pero hemos conducido muchísimo clio capture y megan y solamente advierte cuatro saltos de marcha muy abiertos por cierto y ahora promete una caja de cambios sin embrague como la anterior pero de siete marchas dos están ligadas al funcionamiento 100% eléctrico y cinco de esas relaciones están ligadas al funcionamiento híbrido también la estrategia o combinación de diferentes modos de funcionamiento que pueden hacer los tres motores dice renault también tener una modalidad más pasa de 14 a 15 diferentes estrategias de funcionamiento como os digo motor que se desglosa en dos niveles de potencia 160 y 200 caballos motor del que renault de momento nos ha proporcionado solamente un dato de consumo desde 4,6 litros 100 kilómetros o lo que es equivalente 105 gramos por kilómetro de co2 y como en las anteriores generaciones estés que usan como os digo clio capturó megan renault vuelve a prometernos un 80 por ciento de funcionamiento en modo cero emisiones circulando en velocidad a velocidades bajas o en ciudad habrá que comprobarlo ya os digo que el anterior sistema con ese arcaico motor 1.6 funcionaba de maravilla fuera del entorno de versiones híbridas auto recargables nos encontramos con dos tecnologías diferentes también bueno similares en realidad pero con motores técnicos diferentes y con sistema de hibridación o de micro hibridación diferente uno de ellos está basado se llama a britán si está basado en el mismo motor 1.2 de tres cilindros que utiliza el híbrido autorrecargable ese mismo motor da lugar a una versión de 130 caballos y 205 milton metros de par este es un motor que viene ligado a un sistema mylibri de 48 voltios con la batería dedicada y apostaría que también hay un pequeño error en la información en tanto en cuanto renault promete que este motor tiene turbo de geometría variable yo creo que no en tanto en cuanto con la tecnología de 48 voltios puede suplir esa y el alternador reversible obviamente podría suplir esa carencia que tienen los turbos fijos a la hora de entregar fuerza a bajo régimen así que apuesto que no es así y si lo fuera pondría mi error o anotaría mi error en la descripción del vídeo este motor esta motorización siempre va a ser manual con una caja de cierres velocidades y anuncia un consumo de 5,3 litros cada 100 kilómetros y hay que lástima porque se ha quedado en 123 gramos por kilómetro de co2 por cierto es un motor motor global que valdrá para todo en un futuro y que ya está preparado para cumplir las normativas con las suficientes evoluciones eso sí para cumplir la normativa euro 7 futura basado también en tecnología mail híbrido pero con un bloque completamente diferente derivado de los motores que utiliza nissan casca y no llegan los otros dos motores que se compone la gama en este caso hablamos del motor 1.3 de cuatro cilindros que es un motor que se desarrolló en su momento con mercedes y que es un motor que funciona de manera fabulosa aquí la tecnología de micro hibridación viene con batería de 12 voltios al igual que el nissan casca y se ofrece con potencias de 140 y 160 caballos la el único dato que nos ha proporcionado renal hasta el momento de rendimiento sino de eficiencia es un consumo de 6,2 litros cada 100 kilómetros equivalente a 136 gramos por kilómetro las versiones de 140 y 160 caballos van a poder utilizar tanto versiones manuales como versiones automáticas x-tronic el x-tronic es un cambio que se desarrolló en el centro técnico de barcelona de nissan que pude estar también hablando con los ingenieros en su momento cuando presentó nissan el nissan casca y me estuvieron comentando las innovaciones y el desarrollo en el que se habían basado para hacer una transmisión de variador continuo que no lo pareciera y en efecto es probablemente el mejor variador continuo que vais a encontrar en el mercado con etapas con funcionamiento también automático tipo cvt pero muy muy bien logrado verdad ese cambio está fabulosamente bien logrado como os digo es un cambio que se encuentra en la versión de 160 caballos de serie la de 140 caballos será en un futuro cuando la podrás combinar porque esta versión inicialmente se venderá con una caja manual de 6 velocidades en total estamos hablando de dos tecnologías de propulsión realmente híbrido torre corregable y mail híbrido aunque podríamos hablar de tres tipologías de motor cinco niveles de potencia y creo que es una gama estructurada para que aquel que quiera acceder a la gama renal austral encuentre el motor que mejor se adapta a sus necesidades cambio de área seguimos con tecnología pero nos vamos al chasis primer modelo de la marca el renal austral que utiliza la plataforma cmf de cel la misma que utiliza el nissan cascay dentro del grupo aunque con una orientación completamente diferente porque pues porque si nissan ha decidido darle personalidad todoterrenera al cascay seguir dándosela mejor dicho porque ha mantenido versiones de tracción total renault ha buscado una orientación dinámica completamente diferente es un coche de inconfundible aspectos su pero para empezar a contextualizar ya qué es exactamente y dónde apunta el renault megana austral vamos a comentar sus dimensiones para que veáis que apuntan al epicentro del sub-c mide 4,50 metros de longitud tiene 183 centímetros de anchura 1,62 metros de altura una batalla de 2,67 metros y como os digo es un coche que tiene una altura libre al suelo de 17 centímetros que no es mucho para ser un sub con aspiraciones todoterreneras pero sí para lograr una dinámica y un confort que es lo que pretende la marca de nivel seguimos con chasis en el eje delantero no vamos a encontrar con un eje macpherson en el eje posterior no vamos a encontrar con una definición de tipo eje torsional en las versiones más sencillas y de tipo multiblazo en todos aquellos que utilicen for control advance esta dirección incorporan novedades en tanto en cuanto tienen nuevos modos de nuevas estrategias de funcionamiento con ella ya sabes que se aumenta la agilidad del coche la reactividad el placer de conducción y también se logra una maniobralidad mayor con ella la desmultiplicación de la dirección pasaría de 14,7 las versiones normales a 13,1 lo que representaría en radio de giro pasar de 11,1 metro a solamente 10 metros de radio de giro que no está nada nada mal esta dirección como os digo tiene mejoras en tanto en cuanto tiene un mayor abanico de posibilidades a la de modificar el ángulo de giro de las ruedas posteriores no sigue una estrategia lineal todo depende del modo de conducción que tengáis programado en el multi sense que viene con cuatro modos por defecto eco normal sport y un modo personalizable y que añadiría dos modos adicionales si utilizamos el o si montamos la opción de extender grip que es una solución que en citroen y en pyjot ya se ha utilizado en su sub y que no deja de ser un control de tracción avanzado inteligente con dos modos de funcionamiento uno orientado a mejorar la adherencia y el funcionamiento del coche en nieve otro orientado a mejorar la capacidad de tracción en condiciones todoterreno que dice la marca aunque bueno apostaría que son más pisteras o en condiciones más de barro de suelo deslizante para entendernos esta dirección sigue girando en la misma en el mismo sentido que el eje delantero o en sentido contrario en función del modo de conducción elegido y en función obviamente también de la velocidad a baja velocidad puede llegar a girar hasta 5 grados uno más de lo que venía haciendo esta dirección en otros coches que la montaban en el mismo sentido que las ruedas a alta velocidad gira hasta en un grado en dirección contraria con lo cual tenemos suponemos que vamos a tener un renalo astral muy dinámico y súper poderoso en cuanto a comportamiento dinámico pero para muchos lo mejor del renalo astral debe estar de puertas adentro y así creo que va a ser y por qué pues porque en sus 451 metros de longitud no vamos a encontrar de puertas adentro toda la experiencia de la marca con sus mono volúmenes así que apuesto que renault austral va a ser un concentrado de polivalencia y versatilidad una de las características que no pueden faltar en todo renault es su banqueta deslizable para poder configurar a gusto y voluntad del habitáculo 16 centímetros de desplazamiento banquetas que se inclinan con sectores de 40 60 mueve maletero modulable mucha luminosidad porque también podrá haber un techo panorámico hay varias capacidades de maletero en función de si lleva o no asiento deslizable o de si el motor es un tech full hybrid o un híbrido ligero en el caso de las versiones con la banqueta fija este maletero llega hasta los 500 litros en el caso de los my life y hasta 430 litros en el caso de los tech full hybrid las versiones que tienen maqueta deslizante su maletero alcanzaría 575 litros volvemos a insistir versiones o a distinguir entre versiones híbridas ligeras y 555 litros en el caso de los tech el acceso al maletero a un gran portón que da acceso al maletero se podrá hacer de forma completamente automática o bien a través de la tarjeta manos libres o bien con control gestual pasando el pie por debajo del paragolpes en sus dos acabados más altos de gama el techo y el icónica características que nos gustan y que dan valor a esa versatilidad que promete la marca pues los asientos traseros por ejemplo contarán con respaldos con tres posiciones de inclinación las puertas tanto las delanteras como las traseras prometen ser especialmente amplias para facilitar el acceso en concreto cita renault 67,7 centímetros de holgura de anchura de longitud de puerta para poder acceder a la plaza delantera 57,7 centímetros para poder acceder a las traseras aquellos que nos gusta llevar un montón de bultos encima y despojarnos de ellos cuando entramos al coche las versiones con cambio automático porque tendrán un shifter en la columna de la dirección y liberan espacio la zona central tendrán hasta 35 litros de capacidad almacenamiento mientras que las cajas las versiones con caja manual tendrán 31 litros más detalles que te van a gustar seguro que ya a mí lo han hecho en el caso del megane techo que es sus dos plazas delanteras con las pantallas open r que vienen en configuraciones en dos configuraciones posibles en función del acabado las versiones normales vendrán con la pantalla que se siempre se estándar el reloj el cuadro de relojes de 12,3 pulgadas ha apoyado también según opción en un edad que puede tener 9,3 pulgadas de campo de visión mientras que la pantalla vertical es a que conforme una l en austral se replica de nuevo con una pantalla vertical que podrá ser de 12 pulgadas o de 9 pulgadas en el caso de las variantes más sencillas pero en cualquier caso con la misma tecnología con lo cual visibilidad resolución manejo funcionamiento al altísimo nivel porque así ha sido y así es en los nuevos megane techo que ya hemos conducido y como no la venda es que el equipo multimedia esconde el mismo sistema que la marca ya ha estrenado en el renault megane techo que es una experiencia de utilización basada en android en google assistant con lo cual estamos ante el mejor equipo multimedia que vas a encontrar sin lugar a dudas en la categoría último área por analizar para concluir con la información de renaula astral es un área precisamente del que a mí no me gusta hablar porque como siempre digo más vale una imagen que mil palabras pero vamos a detenernos en aquellos elementos que son o si son característicos como por ejemplo la iluminación el renaula austral tendrá tres tipos de iluminación delantera siempre con tecnología led pero con diferentes funciones la más básica será led pure vision led adaptative vision para la versión intermedia y visión matrix led para los faros o los grupos ópticos más sofisticados en la parte trasera nos encontramos con las luces que ya estrenará también el megane techo con tecnología micro óptica que son capaces de generar efectos de centelleo y como modifican también la profundidad para darle al austral y otorgarle una firma lumínica también distinguible desde la zona posterior llantas exteriores pueden ser de 17 a 20 pulgadas la gama estará basada en las cuatro definiciones ya estrenadas en megane techo equilibre evolution techno iconic pero aquí tenemos una sorpresa más con la que por cierto no estoy muy en la línea con renaul y se llama spirit alpine y por qué recurrir ya al nombre de una marca cuando tienes tus versiones anteriores conocidas en renaul como son los gt line o incluso versiones rs line que describen ese espíritu realmente deportivo que le quieres mandar al coche pues aquí renaul política indudablemente de luca se ha sacado de la manga una versión spirit alpine que viene exclusivamente acabado con un color gris unas llantas de 20 pulgadas diamantadas un interior en alcántara con los pespuntes y en azul ese color azul clásico de alpine con el logo también de alpine en los asientos y con un equipamiento tanto en materia de confort como de seguridad también específico no me juguéis a mezclar churras y merinas teníais acabados gt y rs perfectamente definidos y entendibles para saber lo que es una variante con un espíritu más deportivo de lo que sí estoy absolutamente convencido por el bagaje que tiene la marca y por este nuevo rumbo que le quiere dar luca de mío a renaul es que el renaul astral va a ser una pieza estratégica en el segmento de los subcompactos firme apuesta por parte de renaul gran acierto concentrar lo mejor que sabe hacer renaul y la mejor tecnología que tiene ahora mismo en la mano en un coche que llega a la categoría de mayor éxito del mercado y apuesto también aunque esto ya es una mera intuición mía de que el renaul astral va a ser un top ventas tiempo al tiempo y Gracias por ver el video.